Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia, como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Hola a todo el público que nos escucha en positivoextremoradio.com. Continuamos con nuestra serie de programas de Sanar es Posible. El día de hoy es nuestro programa número 4 y vamos a tener como invitada a una amiga de toda la vida, Coromoto Balbuena, que comenzó siendo una amiga, novia de otro amigo mío cuando yo era estudiante de medicina. Y desde ese entonces, que fue cuando tenía 17 años, han pasado alrededor de 40 años de amistad, en los cuales hemos tenido múltiples momentos de nuestras vidas en que hemos estado vinculados y que hemos desarrollado distintas experiencias y compartires nutritivos. Entre ellos, ella formó parte también del grupo de alumnos y discípulos de mi maestro Luis Goicochea, de manera que es una hermana también de nuestra Escuela del Amor, a través del cual yo inicié mis procesos y mis pasos de sanación y crecimiento personal. De manera que tenemos muchas anécdotas que pueden contarse. Lo cierto es que Corom, bueno, es una maestra de educación primaria y preescolar que ya se jubiló y hoy en día trabaja con nosotros en la Hacienda La Concepción, es una hermana mayor, ha llegado al nivel de Cinta Azul, es una mentora, promotora de salud integral y calidad de vida, es coach de salud y todos estos elementos se han sumado a su experiencia personal, también se formó como terapeuta corporal, total que tiene una cantidad de experiencias en su vida. Pero lo que nos trae hoy a motivación para la conversación del día de hoy es el haber sido paciente de cáncer en un momento dado, tuvo un cáncer de hueso, o sea un sarcoma, un osteosarcoma y sanó de ello. Y esa es la experiencia más interesante que en este momento nos interesa conversar y discutir con ella. Bueno Corito, gracias por habernos acompañado el día de hoy a este programa en el cual bueno, vas a contarnos un poquito lo que es esa experiencia de crecimiento y de sanación que has vivido la gran parte de tu vida porque considero que tú eres una mujer muy comprometida con el crecimiento personal, con el amor, con la libertad, con la búsqueda del crecimiento del ser humano y bueno, que interesante que una condición como el cáncer haya también tocado tu vida y bueno, desde la época que nos conocemos son muchas las experiencias que hemos tenido. Así que cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso desde que nosotros nos conocemos hasta que aparece el diagnóstico del cáncer y cómo decidiste ser tratada y cómo fuiste tratada en un principio. ¿Qué optaste después por la medicina, vamos a llamar que holística, como tu principal ruta de sanación? Hola Efraín, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esta invitación y gracias por permitirme dar este testimonio de vida. Como lo dices tú, sí, los años cuando te conocí ya era una adicta, desde muy joven, a pesar de que tenía 17 años ya había comenzado a consumir drogas y en ese momento fue una transformación y cambio de mi vida. Doy gracias a Dios porque apareciste tú y contigo apareció Luis y por ello considero que estoy viva por eso. Realmente la droga me llevó por un camino estando ya en conexión contigo durante unos años, hasta que haces una intervención a los 23 años, después de que regresas de Sri Lanka, donde ya casi destruida, a pesar de estar trabajando y llevando una vida muy disipada y entregada, tenía una oscuridad que escondía muy bien, con la que estaba a punto de destruirme. Estaba muy, muy mal, ya en un proceso terminal, no tenía la fuerza para suicidarme, quitarme la vida directamente, pero lo estaba haciendo paulatinamente y ya ese mes iba a morir. Ella vivía una condición de múltiples adicciones en aquel entonces, vivía una vida sexualmente bastante disipada, promiscua, intensa, consumía cigarrillo, marihuana, alcohol y cocaína que fue la droga que estaba causándole mayores tragos en ese momento. Sí, eso había hecho que todas mis funciones vitales estuviesen totalmente transformadas y tú, en una noche de gran persecución, me llevaste a una terapia que duró un poco más de 12 horas, hasta ese día. Ese día se transformó mi vida, ese día comprendí que la oscuridad me tenía totalmente poseída, porque yo vi el proceso de mi oscuridad. A partir de ese momento comenzó un proceso de recuperación, seguía coqueteando con la droga, seguía viviendo un proceso de coqueteo con el sexo, coqueteo, comencé a comer sano, comencé a hacer ejercicio, ya era alpinista, bailaba, todo estaba presente, pero seguía mi coqueteo muy fuerte, hasta que apareció el cáncer. El cáncer aparece después de una relación de pareja muy intensa, que estuvo a punto de destruirme, no sabía cómo soltarme de ella, no sabía cómo salirme de ella, y mi rodilla se inflama fuertemente, sin saber y poder diagnosticar que había un gran amigo, traumatólogo nuestro, me dice, bueno, vamos a ver, vamos a entrarle. Me entraron por artroscopia y en esa investigación descubrieron el fibrosarcoma o fibrosantoma, como lo usé yo, porque lo auticé de esa manera. Si les digo, yo no incorporé el cáncer a mi vida, en ese momento no lo incorporé, pero mi maestro sí, Efraín también, me dijeron, Coro, hay que hacer un tratamiento. Y le dije a Efraín, me entrego, dime qué hago. Ni siquiera supe que me inyectaba, ni siquiera supe que tenía, que el tratamiento lo seguí tal cual como me lo hiciste, llegar, así lo hice, haciendo un régimen muy fuerte y entregada a una desintoxicación que en ese momento fue con arroz integral, porque no fue con ayuno, fue con un arroz integral y algas. Ese fue el trabajo que hicimos por tres meses. Y, bueno, mi cáncer desapareció. Así como lo consiguió mi traumatólogo y lo sacó, mi cáncer desapareció, desapareció, más no desapareció, no trabajé en ese momento mi personalidad. Ok. Pues sí, se le hizo un diagnóstico a través de una artroscopia y en ese momento, bueno, fue removido la parte cancerosa, solo que después no utilizó ni quimio ni radioterapia, sino que se dedicó a un procedimiento natural. Hablamos con Coromoto Bancuena, paciente conocida y amiga desde hace más de 40 años, quien comenzó primero por problemas de adicciones, posteriormente presentó un osteosarcoma en una rodilla y inició un programa de desintoxicación y sanación que le indiqué yo en aquel entonces. Posteriormente, ya teníamos la Hacienda de la Concepción, el Centro de Sanación, la clínica Hoffman Holistic Health, y ella empezó a venir acá para trabajar temas personales, temas de salud y para irse integrando poco a poco a lo que fue un programa en el cual ella se formó como promotora de salud, coach de salud, terapeuta, y en ese proceso de sanación ha continuado hasta el día de hoy y hoy en día es una de esas mentoras y guías que me ayudan en la sanación de otros pacientes. Coro, cuéntanos un poquito entonces, ¿cómo fue ese proceso de sanación? ¿Cuáles fueron los procedimientos terapéuticos? ¿Qué experiencias viviste durante estos años relevantes y significativas que te ayudaron a sanar? Bueno, mira, en uno de esos viajes que vine a visitarte a ti y a los niños en ese momento, tus hijos, porque son parte de mi familia, reconocí ante ti que todavía he estado fumando cigarro. Y me dijiste, no puede ser, Coro, todavía está fumando cigarro, ¿qué pasó? Le digo, Efraín, por algún lado tengo que votar esto que siento, todavía me reconozco adicta. Fue cuando me dijiste, ok, vamos a trabajarlo ya, definitivamente como tiene que ser. Fue cuando decidí ingresar a la hacienda, de la cual tengo ya nueve años acá. En ese momento, como comenzamos, primero manejando el cigarro, después de manejar el cigarro y manejar la necesidad de ser aprobada de fuera, comencé a reconocer mi orgullo y prepotencia, la no aceptación de la autoridad, mi oposición al reconocimiento de otros, el querer brillar, mis mecanismos de protección tan fuertes y mecanismos de defensa que me llevaban a tener que ir siempre contracorriente. Eso hizo que en mis terapias de psicocorporal, renacimiento, terapias de grupo, comencé a reconocer que el problema era yo, que realmente viene de mí, porque todavía estoy en ese trabajo de reconocimiento. reconocer que la vida me dio lo que yo realmente necesitaba, aunque en ese momento estaba tan sentida y tan resentida por el abandono de mis padres, por no haber tenido una familia amorosa, por no reconocer que realmente me había formado el mundo y que yo tenía en este momento una familia espiritual que me estaba llenando de amor y que me estaba reconociendo. Eso hizo que yo profundizara cada vez más, cada vez fui pasando de un nivel a otro, reconociendo, me costó muchísimo que al llegar a un nivel reconocer que cada ser que ha estado en mi vida viene a enseñarme una lección y que yo lo escogí y que fue la manera como yo plantee este aprendizaje en la Tierra. Eso costó. Todavía estoy en proceso. Todavía reconozco. Todas mis infecciones han sido a nivel de rodillas, incluido ese gran accidente en el cual estaba acá, yo en la hacienda ya. Por supuesto, me plegué inmediatamente a un ayuno terapéutico, totalmente, cuando los diagnósticos eran totalmente en contra, deformación de mi rostro, una fisura en el cráneo que necesitaba ser cubierta con titanio, hubo unas fracturas en pie, en rodilla, perdón. Eso hizo que reconociese que definitivamente me costaba mucho plegarme a la autoridad. ¿Y será que descubriste que los accidentes no son accidentes? No son accidentes, son provocados. Ella iba con dos compañeras más y en una circunstancia un poco irresponsables en altas horas de la noche y se volcaron y salieron una volando por el vidrio, la otra salió por la puerta y la otra se quedó entre el carro y Coromoto aterrizó en el piso con la cara durante una cantidad de metros, raspándose la cara con el pavimento. En ese momento cuando ella llegue a mí, no se puede imaginar el grado de figuración que tenía, la puse en un ayuno terapéutico y... Bueno, milagrosamente después de haber tenido un diagnóstico de que tenía que hacerme una cirugía plástica y que tenía por qué ponerme titanio en esa herida de la cabeza, me dijiste, Coro, todo va a pasar, ten paciencia. Y así fue. Al día siguiente del accidente me hizo pararme de la cama y iba al baño, acompañada, por supuesto, asistida, por supuesto, pero mi entrega fue tan, tan, tal, porque confío totalmente en la medicina que tú representas. Y mi cara, a los 10 días, cayó una tela y estaba totalmente bien. Sí, hubo una regeneración increíblemente absoluta. Todo se recuperó, que no parecía que hubiera pasado nada. Bueno, pero eso es una de las ventajas y bondades de la actitud adecuada que activa nuestros mecanismos de sanación y lo que el ayuno terapéutico representa como activador también de los procesos de, primero de desintoxicación y luego de regeneración. Pero sigamos entonces entendiendo que ese accidente descubriste tú que vino a enseñarte, ¿cómo qué cosas, por ejemplo? Me vino a enseñar todavía mi oposición a la autoridad, al querer vivir esa dualidad, ese escondido, esa necesidad de vivir mi rebeldía, que todavía estoy trabajando con ella, porque me opongo más que a las reglas del mundo, me opongo a la voluntad divina. Yo vine a ser sanadora, vine a entregarme totalmente al servicio, pero me opuesto a él, porque quiero seguir viviendo lo que el común denominador vive, porque ignoro mi sentir, porque me apago a mí misma, porque busco afuera lo que tengo adentro. Ese es un trabajo constante, es un trabajo de dedicación y de entrega. Bueno, Corón, qué hermosas palabras y qué reflexiones tan profundas que tienen que ponernos a todos a pensar. Continuamos nuestra conversación con Coromoto, quien entonces nos habla de tres experiencias sumamente fuertes en su vida. Primero, la realidad adictiva que manejó y superó, luego una temática de cáncer de rodilla y luego un accidente bastante comprometedor que la ayuda también a adquirir reconocimiento y conciencia de las, vamos a decir que fallas, faltas o inclinaciones que la llevaron a vivir una experiencia tan traumática para poderse dar cuenta de otras cosas importantes. Bien, Coro, me gustaría que entonces en estos momentos nos digas qué has aprendido tú, qué te ha ayudado a sanar. Hay algo interesante que ha sido el trabajo de Coro últimamente, porque hemos tenido pacientes con, bastantes pacientes con problemas de cáncer y yo le solicité que hiciese unas terapias de grupo con varios de ellos porque me interesaba escuchar y descubrir que ella me contara qué analogías, qué características en la personalidad de cada uno de ellos pueden ser comunes y qué reconocieron ellos y qué están reconociendo de que hay afinidades o de que hay algún tipo de tendencias de su personalidad que son características y que posiblemente sean excesivas o sean por el contrario defectuosas en algún sentido. Entonces cuéntame qué has aprendido, qué han aprendido sobre la temática del cáncer y de lo que se requiere para sanar. Mira, del grupo de personas con las que hemos estado trabajando hemos descubierto primero que somos seres muy sensibles con una condición espiritual bien, bien particular, afianzada, seres cálidos, líderes, muy inteligentes, todos con una entrega hacia lo que hacen apasionadas. Pero también somos seres tercos, obstinados. Por ser líderes hemos querido tener el control, sobre todo tener el control de todo, controlar a las personas que están cerca de nosotros, controlar nuestra vida, confiar en Dios pero jalando de Dios, más que confiar totalmente en Él. Nosotros queremos que la gente cambie, pero a nosotros nos cuesta cambiar. Nos ha costado reconocer, reconocer que hay una jerarquía, reconocer que esa jerarquía nos equivoca y que esa jerarquía divina nos va encaminando en lo que vivimos. Por ser rebeldes todos, opuestos a la autoridad, nos ha costado reconocer en la enseñanza que nos da la vida a través de seres como tú, Efraín, que apareciste en mi vida y reconocer el valor y el trabajo que has hecho me costó a mí el reconocerte y el aceptar, el aceptarte en este momento como una guía muy especial, diría espiritual para mí, me ha llevado a ahondar más profundamente en mi propia misión de vida. Eso, reconocerlo, ha sido parte del crecimiento y en el grupo de personas con las que están, reconocerse a sí mismas, aceptar que son seres que saben dar, dar, dar. Pero no saben recibir, que no sabemos oír a los demás, que nos cuesta aceptar la guía. Eso es parte de la prepotencia y el orgullo que manejamos. Sin duda que hay una personalidad bastante característica. Yo a todo lo que tú acabas de decir que coincido totalmente en esas apreciaciones, puedo decir que las personas personas que desarrollan cáncer son personas con una gran sensibilidad humana, una gran sensibilidad social, muy justicieros y sensibles a toda causa, donde ellos sientan que hay una injusticia, pues ellos son solidarios, solidarios con cualquier causa injusta para defender, apoyar, pelear con quien haya que pelear, pelear por quien sea, porque ellos tienen una visión de que las cosas son correctas o incorrectas y lo que es incorrecto les cuesta aceptarlo. Tienen un conflicto con la autoridad, como dijiste, pero un conflicto con la justicia también. Y eso nos lleva entonces a considerar inconscientemente que vivimos en un mundo injusto y ahí es donde está la falla. Porque si vivimos en un mundo donde existe un Dios y donde hay un Dios todopoderoso y todo lo que ocurre tiene un sentido, una razón, un propósito para nuestro crecimiento y evolución, ¿cómo es compatible imaginar que entonces existe un mundo injusto? Porque si hay un mundo injusto o Dios no existe o es un Dios injusto. Entonces ahí es donde está esa contradicción porque por cierto la gran mayoría de ellos son personas con una visión espiritual y que creen en Dios y que le rezan a Dios pero están viviendo una contradicción porque el mundo de Dios aparentemente es imperfecto para ellos. Totalmente. Y ese entonces yo diría que ese punto que les toca trabajar porque tienen grandes cualidades humanas y grandes cualidades para servir para ser útiles para ayudar a otras personas considero que tienen gran cantidad de talentos y habilidades que han desarrollado en mi opinión en otras vidas pero les falta una conexión un grado de conexión que es el que hace para mí al cáncer una condición fundamentalmente de despertar espiritual que nos lleva a conectarnos con la humildad o al que no lo logra se siente humillado humillado por la vida humillado por una serie de experiencias humillado por una tecnología por unas medicinas por unos tratamientos por la caída del cabello por una condición física por una cantidad de cosas que están asociadas al proceso terapéutico en las cuales pues el odio la rabia perduran y esas personas lamentablemente pues en esta vida no tendrán la ocasión de terminar de entender porque sus experiencias no les permiten aceptar y sanar esos dolores esos sufrimientos esas rabias esos resentimientos de sentirse víctimas de injusticias el que lo logra entender y el que lo logra procesar y el que logra ir más allá y descubrir realmente que hay una condición de aprendizaje y una guía muy particular allí sana en esta vida y yo creo que le podría yo preguntar a todos los que nos escuchan si ustedes conocen personas que han sanado de cáncer no creen ustedes no les parece que hoy en día son personas más espirituales que antes mucho más hermosas mucho más bellas con un discurso muchísimo más amoroso y posiblemente vinculadas a tratar de ayudar a otros a sanar también esa es una de las características que he notado ¿qué me podrías tú decir al respecto? totalmente de acuerdo contigo es así eso lo he notado yo también bueno yo soy una prueba de ello yo estoy en ese proceso de reconocimiento de la voluntad divina de todavía porque en este momento tengo que reconocer ante Dios que mi inflexibilidad o mi rigidez sigue presente eso es parte del trabajo somos seres espirituales realmente todas las personas que hemos conocido que he conocido con cáncer que han venido acá a la hacienda de la concepción son seres con una espiritualidad y una profundidad de ser hermosísima pero que tenemos rabias acumuladas que son las que hay que sanar vivir nuestra propia verdad no desde el resentimiento sino desde la voluntad de Dios para transformarnos estamos hablando con Coromoto Balbuena quien está contándonos sus experiencias de crecimiento y sanación a través de condiciones muy particulares que la vida le ha puesto a vivir como han sido las adicciones un osteosarcoma o sea cáncer en la rodilla y luego un accidente que casi le cuesta la vida hoy en día trabaja como terapeuta en la clínica Hoffman Holistic Health en Venezuela y está trabajando con grupos de tercera edad dirige el programa de la tercera edad y de los problemas de cáncer está también siendo una hermana mayor que los asiste Coromoto ¿qué recomendaciones qué sugerencias le podrías tú hacer a cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga un familiar o que esté padeciendo en estos momentos una condición con el diagnóstico de cáncer? Mira Efraín una de las cosas más fuertes para una persona que tiene un diagnóstico de cáncer es la propia palabra cáncer es significado de muerte ¿qué les digo? tienen que vivir ese miedo por supuesto primero reconocerlo y oír bien todo el diagnóstico que hace el médico cuáles son las recomendaciones que les hacen pero no se queden allí traten de darse la oportunidad de ver otras alternativas otras alternativas como por ejemplo venirse acá estar en un sitio tan mágico y tan bello que me encantaría pintárselos con palabras donde puedan repensar repensar replantearse replantearse podamos hablar del miedo que están sintiendo y antes de tomar una decisión ya sea hacerse quimio hacerse radio hacerse la operación permitirse sentir primero lo que está pasando y segundo tomar una decisión apoyados sobre todo con el amor de su familia el amor que aquí van a conseguir porque se los garantizo aquí vamos a estar ayudándolos en cuerpo en emociones y apoyándolos para que su mente tenga paz al tomar una decisión y si deciden seguir esta línea de medicina natural bienvenido sea yo la hice yo la viví y yo la vivo actualmente y les digo que me saní soy una mujer sana en pleno ejercicio de todas mis facultades y haciendo con toda la libertad y las limitaciones que mi cuerpo puede tener pero permitiendo me vivir y sentir sobre todo vivir sobre todo eso quería señalar justamente algo qué tipo de medicina hacerse uno eso es totalmente muy pertinente y muy es una decisión personal como médico holístico yo utilizo todos los recursos el conocimiento de un médico holístico es tener la virtud de poder saber qué es necesario y cuándo cuándo tengo que operar o cuándo decir mira no lo vamos a operar cuándo hay que decirle tienes que tomarte la quimioterapia o te tienes que hacer radioterapia o no no necesitamos hacernos nada de eso vamos a comenzar con un tratamiento natural porque considero que tu cuerpo tiene reservas y condiciones para recuperarse y desintegrar y desintegrar ese tumor o por el contrario está tan grande que para qué nos vamos a exponer a pasar meses en esto termina de sacarte eso de una vez ese tipo de sesiones no es fácil tomarlas uno y una de las características que tienen los pacientes de cáncer es que ellos dirigen su propio tratamiento ellos como que no confían en nadie porque tienen ese criterio y ese orgullo de alguna manera que como que ellos saben más que los demás y que sobre mí nadie tiene por qué mandar sobre mí Dios y yo me contacto directamente con Dios es de una de las visiones que tienen de que su conexión es directa con Dios como que no hiciera falta intermediarios y se atreven a tomar las decisiones de manera que cuando tú ves que ellos van a varios médicos ellos van puntualmente a un médico para que me haga tal cosa y ya Dios y luego voy a otro para que me haga tal otra cosa y ya Dios pero no se entregan a nadie no se entregan a que sea otro el que dirija esta es una condición que nos está invitando justamente a vivir la humildad y la humildad implica lograr dar reconocimiento al otro y reconocer que Dios está tanto en el otro como está en mí y Dios nos está guiando y es a través de otra persona que te va a decir lo que tú realmente necesitas porque todavía no estás en la verdadera capacidad de escucharlo dentro de ti si tú estuvieras realmente en capacidad de saber lo que realmente necesitas no tendrías esa condición no estarías viviendo el desequilibrio que representa esa patología hay un dicho en medicina que dice médico que se trata a sí mismo tiene a un tonto por paciente porque yo no me puedo tratar a mí mismo yo cuando estoy tengo algún problema yo busco ayuda yo tengo que buscar ayuda ahora como médico holístico lo que sé es a quién buscar cuando requiero un masaje de qué sé yo terapéutico relajante muscular o cuando un masaje que profundice y me saque las emociones o cuando déjenmelo tranquilito y que repose durante varios días y no me lo toquen porque tiene que mover sus emociones o interiorizar o relajarse o estar tranquilo ese punto eso lo sabemos los médicos y los sanadores que manejamos todos estos recursos y esa sería nuestra virtud poder ser un consejero vamos a decir que más o menos sabio de lo que una persona puede estar requiriendo a ver Corito así es qué últimas palabras nos podrías decir y cuáles serían tus últimas recomendaciones para despedir el programa amigos las enfermedades todas las creamos nosotros y todas pueden ser sanadas los invito a que vengan a que nos visiten por lo menos oigan otras alternativas no se cierren a las transformaciones y a los cambios la crisis es para crecer no es para opacarnos Dios siempre Dios Buda Krishna Jehová siempre está al lado nuestro acompañándonos y asistiendo gracias Efraín gracias Coro Memor por haber compartido con nosotros tu experiencia tu sabiduría de vida Coro ya está hoy cerca de los 55 67 57 años muy bien vivido en muy buenas condiciones trabajando con una gran seriedad sobre sí misma creciendo siendo útil y ayudando a otros y la mejor manera de 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 crecer es dar lo que más necesito aprender de manera que ella está aprendiendo y creciendo ayudando a otros en aquello que justamente ella está necesitando entender porque hay que dar para recibir los invito a visitar la página de la clínica Hoffman www.clinic.com ahí encuentran toda una gran cantidad de procedimientos terapéuticos que brindamos los programas que estamos realizando para bajar de peso cardiovasculares adicciones rehabilitación etcétera 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 el tiempo que se requiere para sanar bueno lo primero sería obviamente una consulta hacemos consultas online eso lo pueden también encontrar a través de la página del doctor Efraín Hoffman de manera que toda la información que requieran si están en Venezuela o fuera de Venezuela para ser ayudados y atendidos por nosotros está accesible a ustedes a través de la página entonces de hoffmanclinic.com y la de el doctor Efraín Hoffman punto com de la página Gracias por ver el video 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 ¿Qué podemos hacer hoy por ser mejores que ayer? ¿Qué podemos hacer hoy para sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer hoy para sentirnos mejor en nuestra relación con alguna persona en especial? ¿Qué podemos hacer hoy para sentirnos mejor en nuestra vida? Similar a la que deben experimentar los payasos, los terapeutas, incluso las verdaderas prostitutas que son terapeutas sexuales que sin importar sus propias vicisitudes pueden extendernos una mano que dice Comparte conmigo tu tristeza y compartiré contigo mi alegría ¿Qué podemos hacer hoy para sentirnos mejor en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer hoy para ser mejor? Bienvenidos a la vieja medicina del futuro, una síntesis holística de los valores y sabiduría de la tradición a la luz de la ciencia y la modernidad, con el doctor Efraín Hoffman. Limpieza interna. ¿Se ha dado cuenta que cuando los niños y animales se sienten mal pierden el apetito? Esto ocurre porque durante el ayuno se activan los mecanismos naturales de defensa y de desintoxicación. El ayuno es el instrumento natural de detoxicación por excelencia. Por eso un ayuno terapéutico clínicamente dirigido, según las necesidades personales, constituye el instrumento más eficaz para la depuración de toxinas, tóxicos, células atípicas, excedentes de grasa y activación de mecanismos de rejuvenecimiento, entre otros. Un día mensual de ayuno con jugos de vegetales, frutas, agua de coco o tan solo agua, es una saludable práctica de mantenimiento. Más cuando ya estamos en presencia de problemas de salud o enfermedades crónicas. Se requiere de administrar ayunos de más larga duración, pero bajo la supervisión médica estricta para lograr los objetivos terapéuticos que se persigan. En caso de que pretendamos lograr la limpieza cardiovascular de las placas arteroescleróticas, es necesario potenciar el efecto que ejerce el ayuno sobre la grasa de las arterias. Esto se hace con el suministro intravenoso de unos sueros, con un agente quelante, como lo puede ser el EDTA, capaz de atrapar el calcio que endurece la grasa mientras el ayuno consume las grasas. Podremos mejorar aún más la conducción vascular con la realización de un entrenamiento aeróbico gradualmente exigente, que permita al individuo alcanzar su máxima potencia aeróbica. Y si a lo anterior se agregan además procedimientos fitoterapéuticos apropiados y terapias físicas, como el sauna, el vapor y la arcilla, entre otros, se puede alcanzar una limpieza hepática, renal y de los fluidos corporales más eficientes. Para una depuración gastrointestinal capaz de remover las adherencias de materia descompuesta presente en las paredes intestinales, es necesario implementar un procedimiento con hidroterapias de colon bajo un régimen dietético especial y un ayuno parcial el número de días necesario para cada condición. Una vez completado el tratamiento, es importante implementar los hábitos de alimentación recomendados para la higiene y la salud de las vías digestivas y reimplantar la flora bacteriana ideal mediante una dieta que incorpore lactobacilos, saccharomyces, fermentos lácticos y abundante yogur, kefir, etc. Por un tiempo será necesario utilizar un laxante natural de abundante fibra que ayude a evacuar todos los días, mientras los músculos del colon adquieren la tonicidad y el ritmo para hacerlo de manera natural, lo cual equivale a realizar tantas evacuaciones al día como ingestas de alimentos efectuemos. Sin duda que todo esto reportará un enorme bienestar a sus vidas y les capacitará para gerenciar más eficazmente su salud. La vieja medicina del futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida, prolongar la juventud, alcanzar salud integral y la sanación del planeta. Este fue un aporte de la Fundación Hoffman Salud Integral. Edición y Montaje Juan Carlos George Producción Susana Montesinos de Real One Locución Efraín Hoffman y Susana Montesinos Con este micro damos final a nuestro programa de hoy. Espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador. Agradezco su sintonía, su presencia, su compañía y su aprecio. Los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de Consideraciones Desconsideradas. Tengamos siempre presente que sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable, satisfecho, pleno y sereno. Dichoso será aquel que aprenda a disfrutar, a pesar de todo, del don de su vida, mientras realiza el propósito de su existencia. Los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefrainhoffman.com A seguirme en Instagram y Twitter por arroba drehoffman Y a visitar el canal de YouTube y Facebook Dr. Efraín Hoffman Los interesados, estudiantes y profesionales de la salud, en formaciones holísticas, visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com Y quienes deseen atención médica online conmigo o en la concepción, ingresen a www.hoffmanclinic.com www.hoffmanclinic.com Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos positivo extremo radiopilio. La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución de la mano de nuestros siete objetivos Holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución de la mano de nuestros siete objetivos